... Bueno, lo que pasa es que hay verdades a medias y muchas mentiras, ¿no? Bueno, el tema que marca, en este caso, Jonathan, habla de lo que puede influenciar o puede decidir no solamente la revocación de mandato, sino tenemos el tema de la reforma eléctrica y tenemos también el tema de elecciones. En el tema de la revocación de mandato hay que precisar que en este caso no sería vinculante porque dentro de los principios generales del derecho hay una situación que se llama... ¿A qué te refieres con que no sería vinculante? Que no sería... porque las reglas con las que fue elegido Andrés Manuel a presidente de la República no son las reglas con las que ahora se pretenden instaurar. Es decir, este principio general del derecho habla de un tema del principio de retroactividad de la ley. O sea, no le va a ser aplicable... ¿A quien ya está en el poder? A quien ya está en el poder, sino al... ¿Y que fue elegido? Yo quiero tratar de desmenuzarlo para nuestros televidentes. Lo que tú estás diciendo es que aunque la gente vote en contra de que continúe el presidente Andrés Manuel en la presidencia, ¿no se va a hacer efectivo jurídicamente? No se va a hacer efectivo. Es un debate que tuve ampliamente con Gerardo Fernández Noroña y está la transmisión y dice, bueno, sí tienes razón, pero es una promesa de campaña. Te va a quedar allá. Es una promesa de campaña, que es un ensayo y que sí va a aplicar para el próximo presidente de la República. Pero él prometió que se iba, entonces él tiene que dejarlo. Pero es un tema más político que... por eso decía que no es vinculante. Sí, del avión. Va a ser vinculante para el próximo presidente de la República.